Hazme un paro y para de mandar mensajes que no voy a contestarte No quiero saber de ti Hazme un paro y no me hagas perder el tiempo Que si de algo me arrepiento es de haber confiado en ti Pero eso no se vuelve a repetir Hazme un paro y deja de estarme llamando Y abrierte de oírte llorando Nunca vamos a volver Hazme un paro pero que esta vez en serio Ya no sigas con tu juego Porque no voy a caer Hazme un paro y hazte el paro a ti también Porque debes saber que lo nuestro acabó y no hay manera de que regrese otra vez Hazme un paro y deja de estarme llamando Y abrierte de oírte llorando Nunca vamos a volver Hazme un paro pero que esta vez en serio Ya no sigas con tu juego Porque no voy a caer Hazme un paro y hazte el paro a ti también Porque debes saber que lo nuestro acabó y no hay manera de que regrese otra vez Abrierte de oírte llorando Hazme un paro y hazte el paro yourto náto Gracias.